Música Otra partida más de los juegos del hambre Estamos en OlimpoCraft Partida número 309 Nos encontramos que vamos a entrar al mapa De Isla Londale Londale de hostias Y como veis Ya conseguimos en la anterior partida Las 2000 kills Eh... What the fuck Ah vale, este es el mapa Que tiene un castillito aquí arriba Y todas estas cosas, vale, 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 vale Bueno, mejor que campamento El campamento es que Me rayé bastante ya ahora, eh Hostia, the world is white The world is white ¿Qué tal estás? Vamos a intentar pillar cofres de aquí Nos vamos para arriba por donde sea Porque es que tampoco me lo conozco muy bien este mapa Sé que es ese de que tiene el castillito Y... Un embarcadero Y todas esas cosas Vale, tenemos una TNT por lo menos, ¿no? Vas a cambiar esto el día Vamos a intentar subir por esta zona Que es algo complicado ya Tienes que ir buscando La subida, eh Eh, eh, ¿qué pasa, tío? Se me ha quedado ahí Míralo Me cago en la leche Se me queda parado el salto, tío A ver Nosotros, cabrones Pa' abajo todo el mundo Pa' abajo todo el mundo Cabrones, tú Fuera aquí Tomar por culo ya, hombre Sí, pégame ahora Pégame ahora A ver si tengo suerte y... Y pego el saltito hacia delante con este pavo Toma, hasta luego Venga, hasta luego Dos pa' abajo, cabrones Ya no quiere venir nadie para aquí, ¿no? Eh, panda, cabrones Venga, cabrones Sí, a ver, a ver, aquí A la TNT para vosotros Pues vaya bien ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Batman? ¿Qué pasa, Batmancillo? Te has comido la TNT No me jodas, eh Te has comido la TNT No me jodas, hombre, por favor Ahí, bien Muerto Batman Vámonos Cuidado, eh Porque vamos ahora con la vida Al limitation Vámonos aquí al... Mira, aquí hay cofrecito Con la tontería del puño Nos hemos cargado ya varias personas, eh Con el puñito Con el puñito What the fuck Y nos están siguiendo Cuidado que nos están siguiendo Vamos a intentar pillar el cofre Como llevemos Como lleve un... Nos siguen con caballo, tío La puta esta Nos sigue con caballo La putisa esta La putita esta Nos sigue con caballito Toma, toma, cabrón Ahí Ahí, ahí Que se atasque Ah, se ha pirado el kilipichi Se ha pirado, tío No sé si lo hemos matado O el tío se ha visto ahí encerrado Y ha dicho Ya no muero Ya no muero así Me desconecto Ja, ja, ja Qué bueno, tío Pues nada, vamos a por este ahora Cuidado que estamos al límite de vida, eh Nos da un toquecito Y palmamos Estamos al... Vale, que lo parió Cuidado, vamos por aquí a por él Ahí va, colega Colegoncio No, tío No, ahora le empujamos ¿Por qué? Vamos a estar toda la puta partida Persiguiendo al tontaco este Me cago en la leche Vamos a pillarlo por aquí En la esquinita A ver si podemos ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Algo va a liar Algo va a liar el colega este ahora Lleva ahí Toma ahí Otro golpe Otro golpe sublime Nosotros seguimos subiendo, eh Que estamos muy mal de vida A tomar por culo, tío Vete a tomar por culo, macho En serio Joder Vamos a estar ahora Todo el puto día aquí Persiguiendo al colega Vamos a buscar al caballo otra vez Y nos subimos toda la montañita Tranquilos Tranquilos y fácilmente Y a ver si hay suerte Y vemos al coleguita este Que sube por aquí Y lo mandamos a la meg Caballito bonito, eh Rápido Blanquito Y no está sucio Oh my goodness This is a man A man of hero This is a man of hero Que vamos a intentar matar aquí De la hostia Ahí, ahí, ahí Perfecto Y nos da un arco muy bonito Vamos aquí Porque hay de pluma No, tres Ok Fuera esto, por favor Fuera Vámonos con nuestro caballo Míralo, está contento el caballo Eh, eh, eh Cuidado Cuidado que hay un colega Con el hacha también chunga, eh Con un hacha chunga Eh, la chunga Y a 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 la chunga No, no me mates al caballo Es de mala gente Intentar matarme al caballo Cinco retrocesos Oh, es el mismo Es la misma espada Si, ¿no? Bueno, afilado Tiene los Los antrópodos esos Pero es para los Los animalescons Los bichenscons Fuera tú Mira, 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 mira Mira quién hay aquí Mira qué colega hay aquí Luisito 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 Ven pa' aquí, Luisito Amigo Luis, amigo Amigo, Luis Luis, amigo Amigo, amigo Amigo Que me quitan la kill Cuidado Ahí va ahí No, no me la quitas No me la quitas, amigote No me la quitas No me la quitas Estoy loco, estoy loco Mira, mira en la cámara Estoy loco Estoy loco Dando vueltas Como un locuelo Como un locuelo Estoy dando vueltas Yo, nani, no, nana, nana Que no te doy Que no te doy ¿Qué coño pasa aquí? Ahí, perfecto Muy bien Toma ya, toma ya Toma ya, toma ya Todo esto para mí Comida Esto también Aquí Esto vamos a dejarlo aquí un momento Este en el uno Que no lo tenía equipado, eh Y Que se quite la mierda esta Por favor, ya Gracias Esto aquí, bien Vale, vamos a Bajar un momento Nos equipamos esto Afilado, ¿no? El casco también Y he visto a alguien aquí, eh Ah, no, es un Es una tumba Una tumba De la pita Muy bien Yo sigo ahí con mi francés Épico A ver, amiguitos Siete personas ¿Dónde estáis las siete personas Que hay por aquí? Olé Olé Olé, no Lo siguiente Toma ya A ver, por aquí No lo han pillado, tío No han pillado nada de aquí, eh Qué waterfuckers Vale, vamos a ver Por esta zona Tenemos bastantes manzanas Así que si este caballo muere Ponemos el otro Y nos sale pequeñito Podemos hacer que crezca rápido Rápido y Toma ya Aquí, este cofre No lo han pillado ni en coña Ah, vale, da igual Este tampoco, ¿no? Pues sí, este lo han pillado Creo que lo he pillado yo No sé Estoy muy loco ya Necesito mi medicina A ver, por aquí Tiki, 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 tiki Hostias, cuidado El ratón A ver, eh, amigos Mikus, Mikus Amigos ¿Dónde estáis, Mikus? Esto lo habrán pillado Porque pasa por aquí La salida La salida de la De la cuebucha Vamos a intentar entrar Hostia, ¿no? Cuidado, caballiskin Que te matas He visto a alguien aquí He visto un Era el del muerto, ¿no? El del muerto Siempre es un muerto Nunca es uno normal Siempre es un muerto Pues nos queda este lado Por investigar, ¿no? Me parece a mí Me parece a mí que sí Salta y a tope ¡Ah, va! Perfecto, caballito Pero tío ¡Ay, perfecto! Bien No, 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 no No te me mates Cuidado Cuidado por aquí Vamos a comer manzanita Para tener la absorción preparada Ahí estamos Bien, por esta zona No hemos pasado nosotros Mira, coño Coño, el amiguito A ver que no le hemos dado A ver que no le hemos dado Con el flecha Con la flecha no me ha dado ¡Ebre, bre, bre! Porrecito, tío Ni la ha visto venir Ha dicho ¿Qué coño es eso? ¡Mamá! ¿Qué coño es eso, mamá? ¡Te corro! Vale, ok Vamos a equiparnos Vamos a equiparnos Con esto Y con esto No, con este mejor Ya que no estás encantado Y con este ignifugo también Vamos a quitarnos esto de aquí ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué sigues trabajando para mí, caballo? Ven para aquí, hombre, por favor A ver Investiguemos, sí Investiguemos por esta zona Tranquilamente ¡Hola, amigo! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! Pues yo también estoy muy bien, amigo mío Vale, intentas matarme al caballo Eso Eso es de mal Que intentes matarme a mí Bueno Bueno, normal, ¿vale? Pero, que intentes matar al pobre caballo Un animal Indefenso Un animal tranquilo Que no te había hecho nada No te había hecho nada el caballo Y todo YouTube lo ha visto Que han intentado matar a mi pobre caballo Vale, nada Seguimos No pasa nada No pasa nada Tengo otro caballo Tengo otro caballo A ver Equipation Disher ¿Vale? Ignifugo Bueno, es una cosita que dices Ignifugo tampoco Es un poco cagada Pero bueno Da igual Que no te vayas Que trabajas para mí aún Hombre, ya Esto es explotación caballín Hombre, ya Por favor Vale, bien Hemos hecho bien en venir por esta zona Porque, coño Había gente bien equipada Eso mola Eso mola mucho Mola mogollón Que haya gente equipada Por aquí Y por allá ¿Dónde estás? ¿Dónde está lo demás? ¡Ah! Muy bien Buen saltito Buen saltito ahí ¿Habrá alguien aquí, tío? En el barco En el barco De chanquete Del barco De chanquete No nos moverán Me han tirado algo Sorpresa ¡Sorpresa! Toma ya Tres caballos, tío Podría montar aquí Una tienda de caballos Tranquilamente Y muchas flechas Me han dado también Muchas flechas Vamos para allá Venga Me parece que tenemos A siete kills ya, eh Teníamos dos mil uno De puntos estos Eh, eh, eh Me parece haber visto Algún lindo gachito Jejeje ¡Nar! ¡This is fucking On and more Morehane Now! ¿Dónde estáis, amigos? Vamos a irnos Para el centro Madre mía Que sprint tiene Las escaleras En el colega, eh Mira Vamos a irnos Al... Ah, mira Esta zona No hemos mirado No Aún no hemos mirado Por esta zona, eh A mi whiskins A lo mejor Hay alguien por aquí Con el shift O algo O algo O alguien A ver Demos la vuelta Por aquí un momento Por aquí ya han pasado Tranquilamente Espérate Vas a meter esto Aquí, aturdimiento The aturdimiento The aturdimiento A ver Que no muera nadie ¿Vale? Por favor ¡Ahí está el colega! No ¿Cómo salto yo ahora aquí, tío? ¿Cómo salto yo ahora aquí, coleguins? Por aquí Bien, bien, bien Bien Vamos a por él ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! Dos amiguiskins Juntitos Eso me viene de perlas ¡Ay, que te ha atacado tu amigo! ¡No, he sido yo amigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuidado, cuidado Que al final me quitarán al aquí su colega y todo Su tip Ahí, ahí Perfecto Uno menos Y ahora por este Venga, ahí Pipa, pu, pipa, pu Perfectins Vale, ahora le toca huir, ¿no? No Vale, se queda, se queda Incredible ¡No! Bueno, da igual Está bien así, está bien así Va, no pasa nada ¡No pasa nada! Comamos rápido Comamos rápido Vale Aturdimos aquí totalmente Tú te vas a tomar por culo ¡Qué cabrón! Se ha cogido el caballo Cuidado Ahí va ahí Ahí va ahí Ahí va ahí Vamos a matar a este tío Que está con la manzanita Bonita Con la manzanitins Con la manzaniskins Mira, a ti Te comes la TNT aquí un ratito, ¿vale? Que me va Amigo isquín mío Y yo también tengo caballo ¿Qué coño te has creído tú? Que no tengo caballo Que yo no tengo caballo ¿Te crees tú? ¿Te crees tú que yo no tengo caballo, amigo? What the fuck, man What the fuck, man Ahí estamos Bien Bien, amigo Bien ¿Quieres caballo? ¡Qué Dios te ha ido de caballo! ¡No me ha ido de caballo! Joder, qué tensión con el Water White Este tío Joder, Mike ¡Qué tensión! Yeah Podéis contactar conmigo a través de mi Facebook o Twitter Que encontraréis en la descripción Vuestra opinión sobre el canal o mis vídeos se agradecen mucho Así que dejad en comentarios vuestros consejos Ayuda o simplemente un hora También podéis colaborar con el canal dándole un me gusta O ayudando a que mis vídeos lleguen a más gente Compartiéndolo con vuestros amigos Y ya está respecto a todos Aplausos Aplausos Gracias.